Tengo permitido ir a bailar y hacer esto Hola puta escoria, quería preguntarte si irás a los Lumini Es que el Zane dijo que envis DM al Twitter o al Instagram oficial de los Lumini Y ellos te darán la invitación, ya que irán Girl of Nox, Emi Cookies, entre otras No, me encantaría ir pero no tengo tiempo No tengo tiempo para ir Además de ahí solo conozco a Mari y a Emi Cookies No puedo Ya se va por los 10 meses, no puedo Fuera el meme de Perú No, no puedo, no puedo, no puedo Me encantaría ir a Perú porque... A ver, si fuera Shefar yo iría Pero... Pero ir a Perú No sé ¡Sonó muy mal eso! A ver, contras, ir a Perú Che, ¿qué tiene de malo? Y es Perú Y es Perú Mentira, 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 mentira Vas a ir con zapatos y pensarán que vienes del futuro El otro día estaba hablando con Shefar por Whatsapp Y le mandé una palabra en inglés Pensó que le estaba hablando en idioma alienígena Me dijo, ¿tuviste contacto con los de arriba? Le dije, no, no, es inglés, es un idioma de otro país Y es Más de Boca T 他